Llegamos aquí a los viveros ahora Voy a poner en este lugar, en ese spot que está ahí Lunes tenemos esta lectura A las 6 de la tarde La primera lectura para ver qué opina la gente Que se lo leamos, etc. Obviamente este peinado es debido a que me acabo de levantar Pero voy a hacer ejercicio Para la mente Una de las partes más importantes para que mi mamá estuviera En la residencia en esta Es que están los viveros cerca Y es como si estuvieras un patio enorme Y cuando venía a caminar daba un chorro de vueltas Les da mucha ansia Mantra un centro de día Estoy muy contento Muy tranquilo Porque va a seguir haciendo cosas Aprendiendo, moviendo No por envejecer o por ser una persona mayor Debes dejar de hacer cosas Es mi punto Me vine en bici Y ahorita pasó un beso a mi jefa Y luego me regreso para seguir con los bebés Y estoy planeando la música Yo creo que Algunos temas que cantó mi mamá Sería la opción ideal para Para llenar eso Cerraría todo Y son canciones Bonitas que tienen algo Que tienen ahí una onda Que me puede servir mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!